En 2011, el nacimiento del movimiento Oviedo Sos Cultura ponía la atención sobre la falta de diversidad del modelo cultural obetense, centrado casi exclusivamente en la música clásica, la ópera y la zarzuela. El nuevo gobierno local ha emprendido cambios como un mayor apoyo al cine y las artes escénicas, así como la apuesta por potenciar Oviedo como parada del camino primitivo. Desde la oposición, el PP ha criticado el recorte de 100.000 euros a los premios Princesa de Asturias y la supresión de la gala de los premios líricos, cuyo coste rondaba los 260.000 euros. Al margen de esto, la capital asturiana tiene aún importantes retos por resolver, como el futuro de las fábricas de gas y de la vega y la conservación del pre-románico.